Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos al Noticiero Primera Edición. Tenemos muchísima información como todos los días y por supuesto arrancando una semana que, bueno, para muchos ya va a ser un tanto corta porque hay un feriado de por medio y así también cobramos prontito. Hay muchos que ya incluso hicieron puente, el famoso puente. ¿Hasta el jueves vuelven a trabajar? El jueves recién, sí. O el lunes que viene. Semana cortita en realidad para ellos, ¿sí? ¿Cómo te va Angie? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Violeta. Saludo para vos, también para todos los queridos televidentes. De esta forma iniciamos rápidamente ya viendo los datos de meteorología. De esta forma, mira qué hermosa postal realmente de nuestra ciudad capital. A ver, la temperatura actual es de 24 grados, muy agradable. Nublado, sí, la sensación térmica de igual manera, la humedad del 72%. La velocidad del viento a 9 kilómetros por hora del este-noreste. Esperamos una máxima de 27 para el transcurso de esta tarde y la mínima que volvería en torno a los 20 a 17 grados en el transcurso de la noche y madrugada. Vamos a ver cómo se va a comportar el tiempo ya para los próximos días. A ver, atención con esto porque aparentemente vuelven las tormentas eléctricas. La mínima de 17, la máxima de 25 grados ya para mañana. Para miércoles, fíjense también, aparentemente tormentas eléctricas, 17 grados la mínima, 25 la máxima. Ya para el jueves, la mínima de 16 y la máxima de 28 grados. Y para el viernes, 22 grados la mínima, 27 la máxima, la probabilidad de lluvia. Y para el jueves, la máxima de 27 grados la mínima, 25 la máxima. Estos son algunos de los temas que vamos a desarrollar en primera edición Y vamos a hablar de este caso sumamente grave Porque es una denuncia de una mujer que tenía aparentemente 150 mil dólares en su poder Que fue retenida en un control rutero en la zona de Mingaguazú Ella acusa ahora a los efectivos policiales Y específicamente también al comisario, el jefe de la dependencia De que además de extorsionarla y quitarle el dinero, aparentemente intentaron abusar sexualmente de la misma Y vamos a hablar de este caso que pone nuevamente en debate la situación de la defensa propia Actuar en defensa propia Un asaltante ingresó a un local comercial anoche en la zona de Villa Liza Y fue recibido por el propietario Luego de que primero el delincuente lo atacara casi que a balazos El propietario quitó un arma de fuego y lo hirió en la zona del tórax Posteriormente este joven falleció Violeta, televidentes, nos vamos nuevamente para poder hablar de este tema Que dio realmente muchísimo de qué hablar Estamos hablando del operativo brillante Y esto donde justamente se descubrió esta rosca mafiosa Donde incluso altos jefes del DETAB están involucrados Y hay que decir que policías que estarían implicados en este esquema de corrupción Se presentaron hoy ante el Ministerio Público También te vamos a comentar esto que sucede en Curuguate Falta de atención aparentemente dentro de este hospital Y una denuncia en concreto por parte de un padre de familia Atención porque aparentemente en este centro asistencial no cuentan con pediatras Y es la denuncia en particular de este ciudadano De esto y mucho más te vamos a comentar en instantes ¡Gracias! 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 Nadie está exento Nosotros vamos a seguir trabajando e investigando Con estos actores en el marco del sigilo En la investigación surge el ingreso de benzocaina Es un anestésico, pero muy peligroso para la salud Pero se suele utilizar para mezclar con la cocaína Lastimosamente tenemos que comentarles acerca de esta información Otro hecho de inseguridad esta vez en la ciudad de Fernando de la Mora Delincuentes llegaron hasta una concesionaria de vehículos Y lo asaltaron Sí, llevaron de ese lugar todo el dinero que se encontraba dentro de la caja fuerte Una concesionaria de vehículos usados Ubicados sobre acceso sur en la ciudad de Fernando de la Mora Fue asaltada por cuatro sujetos con el rostro cubierto Ingresaron directamente a las oficinas administrativas Y redujeron tanto al dueño como a todo su personal Amenazándolos con armas de fuego Siendo las 18, 40 horas aproximadamente Sobre acceso sur y mediaciones antes de llegar al puente de Arroyo Seco Estaban automotores El mismo, el propietario se encontraba en el interior de su oficina Cuando llegaron cuatro sujetos aproximadamente En un vehículo de la marca Toyota Tipo Ractis Color gris Ingresaron a la playa con armas de fuego en mano Y intimidaron al propietario para que entregara la plata que tenía En uno de los cajones La información era muy precisa Según manifestaciones de la víctima Las personas que ingresaron Dieron la voz de alto Pidieron donde estaba la persona indicada Ahora el propietario Como así también donde estaba el arma de fuego Y un arma larga calibre 12 que tenían también Y le señalaron también al propietario Que abra la caja fuerte Indicándole donde estaba Se presume que Ellos mismos llegan y se llevan a la zona de la caja No, el propietario El propietario ya se encontraba en su oficina En el centro de su oficina Y le pide también para que le lleve hasta la caja fuerte Gente de investigación de delitos del área central Se hicieron presentes también Estamos viendo el circuito cerrado Llevaron una copia para, como lo llamamos vulgarmente Para limpiar la imagen Y tener más con exactitud a los superautores Cabe destacar que los maleantes Manejaban información muy precisa Porque fueron directamente por toda la recaudación El monto hasta ahora no fue precisado Pero se conoce que se llevaron además armas de fuego También en el ámbito de la inseguridad Tortoleros ingresaron a la sede De la Asociación Rural del Paraguay De allí se llevaron varios elementos de valor Que lograron quitar de 5 lujosos vehículos en total Tortoleros ingresaron a la Asociación Rural del Paraguay Y se alzaron con dinero en efectivo Y varios objetos de valor Hasta el momento 5 personas fueron las víctimas Sí, efectivamente ayer a las 16 y 30 horas aproximadamente Recibimos informaciones a través del sistema de 9-11 Sobre el robo que estaba ocurriendo dentro del predio de la Expo Ubicado acá en Mariano Roque Alonso Nos constituimos en el lugar Y efectivamente encontramos 5 vehículos con el vírido roto Y las víctimas, los propietarios manifestaron que Si efectivamente tenían dinero en efectivo dentro del vehículo Como así también documentos varios Y por suerte no se llevó una buena cantidad de dinero No era así, pero el hecho en sí afecta Estamos hablando de que 5 personas en total fueron las víctimas Sí, 5 personas 5 personas fueron víctimas Y una de las víctimas manifestó que Pudo ver inclusive a la persona que estaba dentro de su vehículo Con quien se forcejeó en un momento dado Para recuperar su maletín Y por suerte que el señor dijo que recuperó otra vez Y en eso los autores aprovecharon la ocasión Para darse la fuga a bordo de un furgón Específicamente Toyota Nova El color gris que se dio la fuga Que salió por el portón en forma rápida Sí, a una persona lo que visualizó Por supuesto que otra persona estaba dentro del vehículo Porque estaba en motor en marcha Como conductor Y lo que pudo ver era una persona De quien le quitó nuevamente su pertenencia Y según la denuncia Una de las víctimas se le robó 5 millones Otra persona presentó denuncia Que se le robó 2 millones Y el tercero manifestó que tenía aproximadamente 1.500.000 Y aproximadamente Y el señor que tú estabas mencionando Era que pudo recuperar otra vez su pertenencia Su documento Su cartera Su maletín Y totalizando aproximadamente 8 millones de euros Y eso justamente Estábamos hablando allá con los guardias de seguridad Verdad que ellos tienen la obligación O normalmente anota toda la entrada y salida De todos los vehículos Es un previo particular Que funciona a cargo de ello Y que cuenta seguridad privada Y según manifestación El guardia de seguridad Que aprovechó cuando estaba entrando otro vehículo Prácticamente estaba abierto El portón grande Y en forma raudada Salió por el portón principal Pero se cuenta Todo circuito cerrado Ya Personal de investigación De la zona central Ya se está encargando de eso También se convocó personal criminalística Que levantaron evidencia Llama la atención La facilidad Con la que ingresaron estos hombres A un predio que cuenta Con dispositivos de seguridad Y con cámaras de circuito cerrado Hasta el momento No se tienen mayores datos De los autores de este hecho El viernes también quise hablar con usted Usted no me quise hablar Y ante una denuncia pública Que está haciendo La víctima Ante todos los medios de prensa Usted ni siquiera le llama Ni siquiera le cambia Esa es envergüenza Que utiliza El uniforme policial ¿Y qué más denuncia usted quiere Es lo que yo estoy haciendo? Ahora sí está No le vale lo que yo le digo Y ahora está diciendo No sirve lo que yo le digo Y ahora está diciendo No sirve lo que la víctima dice Y ya se presentó En la fiscalía denunciar Ah solamente si hago la denuncia A la fiscalía Usted va a tomar carta en el asunto Usted es una vergüenza Para el uniforme policial ¿Quién más quiere usted De la foto Donde está el dinero En su despacho? Yo no Ahora me mostraron ¿Cómo usted no va a saber Si yo ya entregué todo eso Usted no sabe Lo que pasa en su departamento Entonces usted no sabe Lo que pasa en su departamento Es una vergüenza Una verdadera tragedia Esto en la zona del Alto Paraná Un joven motociclista De tan solo 18 años Falleció luego de ser arrollado Por un bus del transporte público Esto en la localidad De Presidente Franco Murió Lastimosamente ya de forma instantánea Un joven de 18 años Falleció tras ser arrollado Por este colectivo Aparentemente El conductor de la motocicleta Intentó realizar Una maniobra imprudente Siendo arrastrado Por varios metros Por el transporte público Si efectivamente Un accidente de tránsito Con derivación fatal Ocurrido Ya de ayer En horas de la tarde Donde fue víctima fatal Roberto Carlos Villalba Benítez Paraguayo Soltero 18 de edad Domicilio en vida En el kilómetro 7 De Mondague Personal de esta Subcomisaría Se encontraba Realizando patrullas Preventidas en el lugar Visualizaron el hecho Mencionado Donde La víctima Estaba atendida En el pavimento Ensangrentado De cúbito dorsal Y su motocicleta En su costado Con daños materiales Mientras que El único A metros del lugar Del hecho Esta persona Fue arrollada Por el colectivo ¿Qué fue lo que pasó De repente? ¿Qué es lo que Alegan los testigos? Según Relata el conductor Del Transporte Público Que se encontraba Transitando Sobre la avenida Monda Dirección este De los cedrales De los cedrales Presidente Franco En el lugar Indicado La motocicleta Al intentar esquivar De un automóvil De color blanco Que estaba En su frente Impactando En la parte Trasera Al lado izquierdo Yendo a parar Del bajo Univocer Univoceral Stur Que a su vez Estaba situando En la misma avenida Dirección inversa ¿El conductor Fue sometido A la prueba Alcotez? Por disposición Fiscal Fue trasladado A la policía Caminera De kilómetro Cuatro Para la prueba Alcotez Nos vamos Hasta el sur Del país Para hablar De un robo Domiciliario Los propietarios No se encontraban En una vivienda Del barrio San Pedro De Encarnación Ese tiempo Fue aprovechado Por delincuentes Que ingresaron Y se alzaron Con todo tipo De elementos De valor El nuevo hecho De hurto Se registró En esta casa Del barrio San Pedro De Encarnación En donde Malhechores Ingresaron Mientras que Las víctimas No se encontraban En la vivienda Borzaron Una de las ventanas E ingresaron Al interior Para romper La cerradura De la puerta De una pieza En donde Aparentemente Buscaban dinero En efectivo Vieron y probaron Si había personas Y se dieron cuenta Que no había nadie Entonces ingresaron Por el ventiló De la casa Rompieron el vidrio Y entraron Por el ventiló Se encontraron Que la pieza La pieza Tiene una puerta Se encontraron Que la puerta Estaba llaveado Como la puerta Principal Entonces Usaron lo que Tenían ellos Dentro de la casa Lazada Cuchillo Mazo Martillo Y empezaron A procurar Para abrir Como ustedes Vieron La puerta Fue violentamente Trastada Para poder entrar Y nadie Escuchó Nadie Se percató De nada Si bien En el interior De una de las piezas Se encontraban Varias pertenencias De mucho valor Él o los marginales Decidieron llevarse Algunas herramientas El hurto Consistente En tres objetos Una amuladora eléctrica Un tablador eléctrico Y un rifle de aire Comprimido Son objetos pequeños Como se dice En la casa Y pequeños Porque hay que tener En cuenta Que había Televisor Había secador Eléctrica Que son objetos Vamos a decir De mayor valor Y eso Como se dice Que nos traña Que solamente Esos tres objetos Llevó esta persona Los afectados Piden más seguridad A miembros De la policía Ya que dicen Que no fueron Los únicos Que fueron visitados Por delincuentes En el barrio Como digamos Estamos en el medio De un monte Entonces es el riesgo Que tomamos Porque estos delincuentes Vienen Para perjudicarnos A la persona Que nosotros trabajamos Y a ellos no les importa Nada Si se rompen Roban Si te encuentran Ellos son capaces De Digámosle Atentar contra tu vida Hoy mismo Los vecinos Acá del barrio Ellos mismos Se propusieron A empezar A limpiar los terrenos El área verde A machete A máquinas A todas las formas Posibles Porque nuestro Nuestro gobierno No hace nada La municipalidad No hace nada De momento Los responsables No fueron identificados Estos serían De la misma zona Y los vecinos Ruegan que sean detenidos Y a continuación Tenemos que hablar Acerca de este Conflicto Que se da En la zona De J. Augusto Saldívar Que es lo que sucede En este lugar Una familia Que denuncia A un sujeto De querer Apropiarse Del terreno Donde está Sentada Toda la familia Esto luego De que el hombre Sobrellevara Una relación Sentimental Con una de las hijas La familia Para esta familia Para esta familia Quien al pretender Reclamar lo suyo Encontró La seria oposición De este joven Quien dijo Que esta casa En realidad Le pertenece A él Pero pagas Porero Paga La terreno Pero ya Por caso La juzgar Esa es junio Pero va A la juzgar A pagar 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 Impuesto A pagar A la municipalidad La juzgar La juzgar La juzgar La boleta Ya cuando Esta familia decide recurrir Ante la justicia se encuentran con la jueza Lidia Fariña Esta restringió cualquier posibilidad De que ellos puedan recuperar lo suyo Según los documentos que presentan Y ordenó inmediatamente el reingreso De Cristian Génez Quien era pareja sentimental de la fallecida Y quien finalmente decidió demoler Toda la estructura La soluciones que se encuentran Y la primera vez que está cometiendo injusticia esta señora, tenemos muchos vecinos que se quejan de ella que suele hacer injusticia. Yo en mi casa particularmente tuve una restricción en el hogar y prácticamente cada mes ya automáticamente me sale una restricción sin que yo tenga ningún previo aviso. ¿Tienes pruebas? ¿Hace su trabajo? ¿Se pone a investigar? ¿Preguntas? ¿Directivas? No, sin ninguna investigación. Solamente quitan la orden de restricción y yo después de un año logré llegar a mi casa y sin ninguna prueba me acusaron. Era por una supuesta violencia doméstica también. Y cuando yo entré ahí con un abogado solicité la prueba de comparación. De hecho, ahí me levantó, era para que yo pueda volver a mi casa. Y en este barrio si alguien llega a preguntar, toda la gente se queja de esta jueza que comete injusticia. En esta propiedad del barrio en Bocayatú hoy solamente quedan escombros. Sin embargo, la familia Villanueva no pierde las esperanzas y aguarda a que se haga justicia. El viernes también quise hablar con usted. Usted no me quiso decirle. Usted, bueno, llamó. Y ante una denuncia pública que está haciendo la víctima ante todos los medios de prensa. Usted ni siquiera le llama, ni siquiera le cambia. Este es sinvergüenza que utiliza. Y ya hizo la denuncia. El uniforme policial. ¿Y qué más denuncia usted quiere es lo que yo estoy haciendo? Ahora sí está diciendo. No le vale lo que yo le digo. Y ahora está diciendo. No sirve lo que yo le digo. Y ahora está diciendo. No sirve lo que la víctima dice. Y ya se presentó en la fiscalía a denunciar. Ah, solamente si hago la denuncia en la fiscalía usted va a tomar carta en el asunto. Usted es una vergüenza para el uniforme policial. ¿Quién más quiere usted de la foto donde está el dinero en su despacho? Yo no. ¿Cómo usted no va a saber si yo ya entregué todo eso al juez? Usted no sabe lo que pasa en su departamento. Entonces usted no sabe lo que pasa en su departamento. Es una vergüenza. Me va a disculpar. Es una vergüenza. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Renovamos el saludo. Bienvenidos sean todos a primera edición. La querida Angie Prieto nos acompaña como todas las tardes. ¿Cómo te va Angie? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente para vos, Violeta. Renovamos el saludo también para todos nuestros queridos televidentes. Y hoy, como en cada jornada informativa, tenemos que recordar a estos dos hombres que están privados de su libertad desde hace muchísimo tiempo. Primeramente estamos hablando del policía Edelio Morinigo Florenciano. Se encuentra secuestrado hace mil setecientos cincuenta y seis días. Y en el caso de don Félix Urbieta, hace novecientos veinticinco días. Conforme va pasando el tiempo, también va creciendo la angustia por parte de sus familiares. Angustia, incertidumbre y mucho dolor lastimosamente para estas familias que aún no pueden reunirse con sus seres queridos. Un gravísimo accidente se dio en el kilómetro veintitrés de la ruta dos. Estamos hablando de la ciudad de Capiatá. Tres menores de edad perdieron la vida. Este es uno de los temas que tratamos en nuestro resumen informativo. Tras un grave accidente de tránsito ocurrido en Aregua, cinco personas resultaron heridas, entre ellos tres menores de edad. El conductor del vehículo perdió el control del rodado, volcó y fue a embestir contra una muralla. Este es un hombre de la tercera edad, identificado como don Benito Jara, de sesenta y nueve años, quien se encuentra en situación de calle luego de que su esposa y sus hijos lo hayan echado de su casa. Este es un hombre de la tercera edad. Como podemos observar, la avenida La Victoria, del barrio Reducto de San Lorenzo, se encuentra en pésimas condiciones. Los baches aparentan ser cráteres de la luna, por lo que el tránsito se vuelve casi imposible en la zona y en días de lluvia la situación se vuelve más complicada y peligrosa. Una vez, venza, una vez, venza. Dos personas, quienes serían padre e hijo, se encuentran con severos problemas de salud. La esposa y la madre del hombre se encuentran desesperadas y solicitan la ayuda de las autoridades y de la ciudadanía. Y a continuación tenemos que hablar de esto, del operativo brillante. Este operativo policial fiscal que dejó al desnudo estas supuestas coimas que, según la investigación, recibían altos jefes policiales para facilitar el contrabando. Se realizaron varios allanamientos y también la detención del mismísimo jefe del ETAVE. Luego de una entrega vigilada de dinero, unos 2.500 dólares, que se realizó en la noche del viernes en la misma residencia del hasta entonces jefe del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada de ETAVE, general en situación de retiro Ramón Benítez Amarilla, en el barrio Salvador del Mundo de Asunción, se concretó el allanamiento de su vivienda con agentes especiales de la SENAR. Allí se pudieron constatar las evidencias, el dinero que previamente había sido fotocopiado en el marco de este operativo encubierto, denominado brillante, que permitió desnudar este esquema de corrupción mediante la entrega de montos de dinero para facilitar el ingreso de mercaderías de contrabando. Los días viernes era evidentemente un día de entrega, de recepción de dinero. ¿Qué se va a disponer con relación al general? Hay una orden de captura que se está haciendo cumplir en este momento también. ¿Dónde va a guardar reclusión? Bueno, todos los detenidos van a guardar reclusión en la SENAR, en la sede de la SENAR. ¿En la general también? También. ¿Cuánto es el monto que hoy específicamente se hizo en la entrega vigilada? Bueno, estamos en la cuantificación todavía, pero partimos de 2.500 dólares y otras sumas también que estamos... El cobro era realizado en la casa del propio general, acá fue el procedimiento... Así es. Venían en vehículos particulares y se entregaba la coima, ¿ese era el procedimiento, doctor? Una de las modalidades era así. ¿Y otras? ¿Se encuentra adentro, está colaborando, cómo tomó esto? Sí, está acá la familia, estamos haciendo todo el inventario de las evidencias. Paralelamente a esa misma noche, otro grupo a cargo del fiscal Luis Piñanes intervenía el estratégico puesto de control aduanero de Vista Alegre en las cercanías del Puente Remanso. Allí fue detenido quien sería el número 2 de este esquema de recaudación ilícita, Oscar José Zamudio Vargas, responsable de este puesto de vigilancia. Allí se procedió a su captura y se incautaron evidencias, como equipos informáticos, biblioratos y otras documentaciones, así como el sistema de videovigilancia con que contaba el sitio. Un equipo interinstitucional que estuvo dando un seguimiento a la presunta comisión del hecho punible de contrabando, ese ingreso irregular de mercadería también trajo aparezados eventualmente, eventuales residuos de dinero que se podrían configurar con el hecho punible de cohecho pasivo, ¿verdad? Y bueno, y el día de hoy, como vos mismo dijiste, es un procedimiento simultáneo y a mí en particular me tocó allanar este puesto de control. Aduanero. ¿Qué se logró incautar Fiscal? Bueno, concretamente fueron documentaciones, anotaciones, ¿verdad? Relacionadas más o menos al manejo de este lugar, ¿verdad? También por una cuestión investigativa también se procedió a incautar el VTR, el DVR, que da la cámara del circuito cerrado. También hemos incautado una CPU que es la utilizada para este auto, ¿verdad? Y concretamente, teniendo en cuenta que también existe órdenes de detención de algunas personas, una de las personas con órdenes de detención dictada por el fiscal René Fernández se encontraba presente acá, y después se hizo efectivo esa orden de detención y posteriormente se procedió a la incautación de su teléfono celular. Otros funcionarios de Detave detenidos esa misma noche en otros allanamientos sucesivos fueron Blas Roberto Cabañas, Freddy Rubén Gauto y Diego González Aguilera, responsables de otros puestos aduaneros. Ya en la mañana del sábado en la fiscalía se desarrollaba una conferencia de prensa, donde destacaron el trabajo conjunto para desnudar este esquema, que venía operando hace tiempo. La investigación data desde hace unas seis semanas, según explicaron, y la participación de la Senat en el operativo se dio ante la sospecha de que habrían facilitado además el ingreso de precursores de cocaína y la sospecha de participación de algunos efectivos policiales en el ilícito. Inicialmente en la investigación surge el ingreso de benzocaina, así como la lidocaína es como una especie de anestésico, muy peligroso para la salud, pero se suele utilizar para mezclar con la cocaína. Tienen dos, creo que tengo entendido que hay dos agentes policiales con orden de detención, creo que me parece que uno ya está, está detenido, está privado, creo que tiene que ser detenido probablemente en las siguientes horas. También hay referentes de sectores empresariales que van a ir surgiendo probablemente más adelante y periodistas. Nadie está exento, nosotros vamos a seguir trabajando e investigando con estos actores en el marco del sigilo. El TAVE no nos sirve en este momento, no nos sirve hace un tiempo y de hecho lo que sucedió justamente en la aduana es que en particular cuando hace un tiempo atrás yo iba a hacer los cambios ya, me piden que esperen, porque ya había una investigación corriendo y era mucho mejor que detectar todas las ramificaciones del tumor para estirpar. De lo contrario, si uno cambia cabeza, cambia nomás, algunas personas finalmente, digamos, continúa el problema. Entre tanto, en la Fiscalía de la Unidad Anticorrupción se aguardaba la presencia de los primeros detenidos por el caso, aunque sus abogados ya habían anticipado de que los mismos se abstendrían de prestar declaración indagatoria ya que no habían accedido aún a la carpeta fiscal. De hecho no puede declarar porque no sabemos aún el contenido de eso, por eso vamos a delitar la suspensión. Pero les puedo asegurar que ni bien tengamos los elementos, él va a ejercer su defensa material, ¿verdad? Pero hoy todavía no. El desfenestrado jefe del puesto de Vista Alegre no quiso responder a la prensa sobre los graves cargos en su contra. ¿Usted queda sobre eso de todo esto? ¿Lo que pasó? ¿Se lo acusa? ¿Qué implica gravemente en todo esto? Director, hubo un esquema de soborno, supuestamente así también, de cobro de coima, tráfico, que le he mencionado al respecto. Minutos después se registraba la llegada en este vehículo del general retirado Ramón Benítez, quien sin embargo ni siquiera pudo bajar del rodado, ya que recientemente se había sometido a una delicada intervención en la rodilla. Su defensor también anunció que no iba a declarar. No puede moverse, no es que no se puede bajar, no se puede moverse. ¿Todo como una expresión médica a su pregunta? Sí, claro, claro. ¿Van a solicitar ustedes la declaración por su condición? Sí, sí, así mismo. Se va a tener. Una forense del Ministerio Público corroboró el cuadro de salud del militar retirado. El paciente tuvo una intervención quirúrgica hace 11 días de la implantación de células madres en la articulación de la rodilla. Esa rodilla, el señor estaba en reposo, entonces esa rodilla se inflamó y ahora está sangrando y no puede desplazarse, porque tiene que inmovilizarse. Y eso es malo, yo le estoy explicando al asistente fiscal y también al otro. ¿Van a circular las rodillas para subir la escalera? No, no, imposible. Los demás detenidos tampoco prestaron declaración ante el Ministerio Público. Pero en la indagatoria le son comunicados los hechos que se le atribuyen. En ese sentido es que hablamos de imposición de cargo. Le hemos explicado en qué consiste la sospecha que pesa respecto a su conducta. Y él ha tomado la decisión de no prestar declaración en este momento, que es parte del derecho que tiene, por consejo legal. Y bueno, ahora nosotros vamos a analizar los elementos con que contamos. Y estamos dentro de un plazo de 24 horas que el Ministerio Público tiene que pronunciarse sobre la privación de libertad. Posteriormente se formalizó la imputación contra 12 personas, la lista encabezada por el general retirado Ramón Benítez, por los hechos fundibles de cohecho pasivo agravado o COIMA, contrabando y asociación criminal. La Fiscalía requirió la prisión preventiva de los detenidos. Hay varios grados de participación, pero sí, hay una coautoría, ¿verdad? Y bueno, diferentes grados también de participación de los mismos. ¿Estos delitos exponen a penas privativas de cárcel? Bueno, como requerimiento y como medida, hemos solicitado la privación, la aplicación de la prisión preventiva para los mismos. ¿Con penas gastas? Cinco años, cinco años. Hay un concurso de hecho, ¿verdad? Pero no obstante, sí, los tipos penales tienen una expectativa de cinco años, pero como acabo de mencionar, se da de hecho el concurso. Ya este domingo, se cumplió con la comparecencia en tribunales de los primeros procesados. Allí el fiscal brindó más detalles de la forma en que operaba la rosca corrupta, que recaudaba en forma ilegal millones de guaraníes en forma diaria. Percibían sobornos de las personas, de los contrabandistas de las empresas y personas físicas que estaban comerciando con mercaderías ingresadas ilegalmente al país y iban fijando montos de acuerdo a la importancia de la carga que ingresaba. Ese era el modo operandi. Y todas esas operaciones eran reportadas principalmente al director de esa unidad, que es Coya, el general Benítez. Y, digamos, se hacía una repartija proporcional del dinero recibido. Esa repartija se hacía generalmente, estaba contenida en sobres que iban entregados a cada uno de los participantes, a cada uno de los miembros que había actuado en la operación. El juez José del Más decretó la prisión preventiva de los imputados y, en el caso del general Benítez, su encierro temporal en la cárcel de Viñas Cue. Este jugador dispuso la prisión preventiva de todos los imputados por parte del Ministerio Público. ¿De dónde van a ir? Sí, se van a ir. La prisión preventiva, al momento de decretarse por este órgano corricional, se dispuso en establecimiento penitenciario, sería Tacumbú o cualquier otra institución, ¿verdad?, donde pueda tener lugar para su reclusión y la debida seguridad de esta persona. En relación al militar, por su estado de carácter militar retirado, el Ministerio Público, por expreso pedido de allanamiento del Ministerio Público, porque el Ministerio Público expresamente pidió que, como ya está esta persona ya en Viñas Cue, y su estado militar y por razones de seguridad, solicitó que siga guardando. Y este jugador lo que dispuso es que guarde reclusión, pero provisoriamente en dicho lugar. A su vez, el Presidente de la República anunció en la mañana de este lunes que el DETAVE dejará de funcionar al tiempo de ratificar la lucha contra la corrupción y la impunidad en los distintos estamentos. El siguiente paso ya depende de la justicia paraguaya, de la Fiscalía y de los jueces, ¿verdad? Hasta acá es lo que puede hacer el Ejecutivo, ¿verdad? Y por sobre todo nosotros nos priorizamos en ser propios contralores de nuestra gestión, para que por lo menos nosotros no le encubramos a nadie, ni siquiera a quienes nosotros le hemos designado. Por eso decíamos, caiga quien caiga y así vamos a seguir hasta que salga del... Sí, en este momento se va a, no sé si eliminar, pero en este momento va a dejar de funcionar DETAVE y vamos a trabajar en una estructura seguramente para fortalecer la unidad de control. Le damos seguimiento a esta información a nuestra compañera Fernanda Chamorro. Estuvo desde muy temprano siguiendo prácticamente todos los procedimientos que se dieron desde tempranas horas. ¿Cómo te va, Fer? Adelante. ¿Qué tal, Violeta? El saludo a la teleaudiencia también. Así mismo, desde tempranas horas se daban los principales movimientos en torno al operativo brillante y sus resultados. Teníamos cinco detenidos en la tarde-noche del viernes con operativos simultáneos, no solamente aquí en Asunción, también en Vista Alegre y en otros puestos de control del DETAVE, en donde aparentemente era donde se recibía grandes sumas de dinero que terminaban repartiéndose entre varias personas, según las investigaciones del Ministerio Público. Cinco personas caían detenidas el viernes, una el sábado y hoy tenemos, en este caso, dos personas más, dos hombres que se entregaron, se presentaron voluntariamente ante el Ministerio Público, en específico en la unidad del fiscal René Fernández. Estamos hablando del oficial primero, un efectivo policial, él es Alan Núñez, y por otro lado, el agente de DETAVE, Porfirio Figueredo. Estas dos personas se presentaron en compañía de sus abogados y vamos a escuchar al primero, a Alan Núñez, efectivo de la Policía Nacional. Él se abstuvo de declarar ante la unidad de René Fernández, pero conversó un poco con nosotros, tanto él como su abogado, y compartimos sus declaraciones a continuación. Alan, ¿qué tal? ¿Vos qué tenés para decir? ¿Sos funcionario del DETAVE? Personal policial. Personal policial. Con mi abogado, por favor. ¿Trabajaba con el DETAVE? Con mi abogado, por favor. ¿Esos detalles más queremos conocer? Ya de público conocimiento. Con mi abogado, por favor. ¿Hace cuánto, Alan, te encontrabas trabajando como funcionario? Gracias, gracias. ¿Desde el año pasado, con esta nueva administración recién o...? Por favor. Él no sabe, por eso te preguntamos. ¿Hace cuánto estabas trabajando en el UBAN? Hace poco. Hace poco, unos meses nada más. Recién desde estos cambios que hubo, cuando asumió Marito. Gracias. ¿Cuándo prestabas servicio? ¿En qué sede? ¿En qué lugar sería...? Comandancia. ¿En la agrupación especializada? Sí, de la comandancia. Bueno, abogado, ¿qué función desempeñaba su cliente? Él es personal policial designado en la aduana. No depende directamente de la ETAVE. Y ahora se pone a disposición porque tenía orden de captura. Y se declara inocente. ¿Todavía no declaró su cliente? Se va a tener, porque es un derecho constitucional. ¿Pero ya se atuvo directamente? Se atuvo. Ya se atuvo a declarar y yo que estaba solicitando copia de la carpeta fiscal. Ahora estamos esperando el destino acá del imputado, porque este imputado ya había sido. Tenemos, nos informó en la fiscalía. Y nos vamos a poner a disposición del juez penal de garantía y saber realmente, ojalá que nos otorgue la garantía constitucional de presunción de la inocencia. Y que le envíe donde corresponda, que es oficial de policía activo, que es la agrupación especializada. ¿Por qué pedirán esto? Así mismo, porque por su seguridad mismo. Sí. Por su seguridad y también... No estamos denunciando ninguna amenaza con eso, ¿verdad? Por ser oficial de policía, entonces la ley le da derecho a que sea recluido en donde tiene que estar un oficial de policía. ¿Cuál es la agrupación especializada? Para reiterar nada más, doctor, ¿qué cargo ocupaba su cliente en aduanos? No tiene cargo, es un personal subalterno, sin cargo, es un personal que recibe orden. Está... y no tiene ninguna, realmente, ninguna facultad de poder realizar ni coordinar nada. Solamente recibe orden. ¿Uple orden? Así mismo, así mismo. ¿Pero dentro de aduanos o el de TAB? Y realmente es independiente, ¿por qué? Porque la policía tiene una agrupación, vamos a decirle, unos cuantos personales que son designados para la aduana. Pero es comisionado, comisionado, pero no depende de la de TAB. Con Alan Núñez, que se entregó durante esta mañana, se cierra el círculo en cuanto a los efectivos policiales que estaban prácticamente ya salpicados en este esquema de entrega de dinero, de coimas y de corrupción en el de TAB, ya que anteriormente, el sábado, teníamos la detención directamente de Luis Carlos Cruzón, otro agente de la policía. Ambos acompañaban operativos de de TAB, en este caso, y eran los encargados de controlar y directamente, según las investigaciones, hacían pasar estas cargas que entregaban fuertes sumas de dinero. Vamos a escuchar a continuación también al otro hombre que se entregaba durante esta mañana. Él es Porfirio Figueredo. Es agente de de TAB y cumplía su trabajo en el puesto de Iguazú. Lo escuchamos a continuación. ¿De qué departamento era usted? De de TAB. De de TAB. ¿Dónde prestaste? ¿Cuál puesto? El puesto 49 de Iguazú. ¿Iguazú? ¿Qué sabe usted de la coima que corría por el sitio? Ni idea. Yo me sorprendí. Y me enteré por la prensa, el viernes a la tarde, cuando yo estaba en casa ya. ¿Y nunca corrió dinero irregular en la de TAB? Nunca. A mí, personalmente, no me costa. ¿Pero de otros compañeros? Yo te quería decir una cosa. Cada funcionario es responsable de su hecho y de su acto. Ese está en el código aduanero. No me acuerdo en qué artículo. ¿Por qué cree usted, entonces, que lo vinculan con el caso? Y no sé. Y eso es lo que quiero saber. Por eso me vengo a presentarme voluntariamente al Ministerio Público. Y es lo que me pregunta. Yo le voy a responder sin ningún problema. ¿Hubo una persona que ya cayó de ese mismo puesto, del puesto de Iguazú? Sí. ¿El guión? Sí. Por orden de un fiscal. ¿Usted qué sabía de ese dinero irregular que estaba corriendo? Nada. No sabía nada. Nada. ¿Este compañero suyo de ese mismo puesto conocía? No. Ni idea yo no tenía. Porque era otra la instrucción. ¿Usted puede afirmar con seguridad de que no recibió ni un guaraní fuera de la ley? ¿Por él? ¿Por usted? ¿Por el tema del contrato? Nada. Nada que ver. ¿Qué trabajo usted desempeñaba en ese puesto específico? Y supuestamente yo soy encargado, pero... ¿Pero usted es encargado de controlar también? No. Yo no hago guardia. Yo no hago guardia. ¿Era el trabajo específico en ese puesto? Y como encargado, yo le da instrucciones a ellos a que trabajen. Cuando hay incautaciones, yo envío a Asunción. Hay documentación de alta de intervención en la aduana. Y ese es mi trabajo. O sea, si tenía responsabilidad. Yo hago guardia. Ellos hacen la guardia 24 horas. ¿Pero recibe todo lo que está pasando ahí? No le puedo decir. No puedo estar 24 horas yo encima de ellos. Pero Diego González era el compañero. Diego González. Sí. Sí, así mismo. ¿Él estaba bajo su cargo? Estaba de guardia. ¿Pero usted era, vamos a decirle, superior a él? No. Todos somos responsables. Ahí no hay superior. Todos somos responsables. ¿Usted vio que él recibía dinero? Nunca. No. Yo no puedo acusarle a mi compañero que yo he visto tal cosa o no. El que está de guardia es responsable. Si está viendo la documentación, cada uno tiene su función. Yo no puedo estar responsable de lo que él hace. O de un funcionario en su guardia. Para que se hagan la idea nomás en este sentido también, tenemos que hablar, por ejemplo, de las sumas más importantes que se manejaban y que nos explicaba el fiscal René Fernández. Haciendo el cálculo, como mínimo, por semana, en cada puesto de control de DETAVE, los agentes que están salpicados en este esquema de corrupción recibían 25 millones de guaraníes en total. Eso en una sola semana, en un solo puesto de control. Si multiplicamos esta cifra por los ocho puestos de control de DETAVE que están salpicados en esta situación, hablamos de que había una entrega de dinero de como mínimo 200 millones de guaraníes semanales a cada uno, en este caso, de los puestos ya sumándole estos 25 millones. Vamos a escuchar a continuación esta explicación que nos daba el fiscal René Fernández y también que hablaba sobre cuál sería la participación de estos dos hombres que se entregaron esta mañana. Hay dos personas que se presentaron. Una de ellas va a prestar declaración en este momento. Corresponde a la lista de 12 órdenes de captura que fueron libradas el día viernes. Y, bueno, respecto a ellos, entonces ya estaríamos comunicando al juzgado penal de garantía de esa circunstancia una vez que termine acá la declaración. Nosotros tenemos algunos indicios que nos señalan que estaban fijadas como metas o como objetivos por puesto, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en el caso de Vista Alegre hay una suma que permanentemente se repite que es de 25 millones de guaraníes semanales. Cada viernes. Cada viernes. Pero esa suma debía ser repartida entre todo el grupo, vamos a decir. ¿De cuántas personas más? Bueno, en principio nosotros tenemos identificadas 12 personas, por eso ejercimos la acción. Pero no se descarta que haya más personas que todavía requiere que hagamos la identificación correspondiente. Lo que sí nosotros podemos identificar claramente eventos puntuales en donde eran liberadas ciertas cargas y eran entregadas ciertas sumas de dinero. Y eso es como que se consolidaba en unas anotaciones informales, en las anotaciones a mano. Y nosotros, el gran trabajo que vamos a tener es el de enlazar, el de vincular esas sumas de dinero con determinadas mercaderías. Bueno, durante el allanamiento realizado en la Casa del General realmente hubo muy poca cooperación por parte del mismo y de su familia. Y tuvimos que hacer una búsqueda intensa. Bueno, esta agenda estaba escondida. ¿Qué dice exactamente, fiscal? ¿Se puede saber? ¿Qué dice exactamente esa agenda? Bueno, es una agenda donde prácticamente se completa casi todo el año con reuniones de carácter formal, como también con anotaciones que tienen que ver con esas recaudaciones. Nombres de varias personas que vamos a tener que corroborar. Por supuesto que en ese tipo de anotaciones no hay nombres con número de cédula, ¿verdad? En algunos casos hay solamente apellidos, en otros casos hay iniciales. Pero había empresarios, tabacaleros, periodistas, otros abogados. Supermercadistas hablan también. Sí, hay nombres, hay bastantes nombres. ¿Qué decía al lado de cada nombre específicamente? ¿Hacía alguna referencia al monto que se le daba? ¿Qué decía esa agenda? Y por ejemplo, hacía referencia al tipo de mercadería que comercia o trafica, o los montos entregados. En el caso de los periodistas, ¿qué decía? En el caso de los periodistas no hay ninguna referencia. Lo que se registra es que eran realizados pagos en algunos casos en forma esporádica, en otros casos en forma periódica. ¿De cuánto noto? ¿Y por la anotación se habla de 700 mil, un millón, 300 mil guaraníos? ¿Cada semana o cortada de cobertura? ¿Puede ser? No, no, no. Ahora, cuando usted habla de periodistas, evidentemente que ahí está escrito nombre y apellido. Si no, ¿cómo va a saber usted que es un periodista? ¿Es más claro el panorama en cuanto a eso? Sí, hay nombre y apellido y en algunos casos apellido y medio. ¿Cuántos son los periodistas ahí pertenecientes a esos medios, doctor? Como le digo, hay varias anotaciones, pero son tres, cuatro, más de cinco no hay. Son pagos particulares que hacía el mismo. ¿Qué participación, doctor, de estas dos personas? Alan Núñez, por ejemplo, es de la agrupación especializada. ¿Cuál sería su función en todo este esquema? Bueno, su nombre surge en el circuito de las comunicaciones. De este grupo que básicamente hablaba, siempre estamos hablando de una comunicación en jerga, de tal forma, bueno, a procurarse cierta impunidad en cuanto a la liberación de mercaderías, a la omisión del control o a la custodia de ciertas mercaderías y las entregas de dinero, ya sea en forma física, directa, por giros, etc. ¿Qué era lo que tenía que hacer él? ¿Liberar directamente la carga? ¿Cumplir la orden superior? Claro, se daba el aviso. Un vehículo con cierta característica va a pasar por tal puesto y tiene autorización o está liberado. ¿Y en el caso de Porfirio también sería el mismo esquema allá en Guadalupe? Sí, también. Angie y Violeta, faltan todavía cuatro de los imputados que se deben presentar. Todavía ellos continúan prófugos de la justicia. Mientras tanto, estos dos hombres, digo bien, que se presentaron el día de hoy ya guardan detención por el momento en la comisaría tercera de Asunción. Perfecto, pues muchísimas gracias por este contacto completito. Y bueno, como decíamos, más temprano hay que seguir muy de cerca todo este operativo porque va a traer todavía mucha cola, sobre todo por los datos que mencionaba el fiscal que estaban en esa agenda. Gracias, Fer. Gracias, hasta luego. Cambiemos de información y vamos a hablar de lo que se daba en el Centro de Salud de Curuatu. Un bebé de solo dos meses tuvo que aguardar cuatro horas para recibir atención por parte de uno de los médicos que allí trabaja. Según los padres, tuvieron que denunciarlo al Ministerio Público para recibir la atención. Era desesperante el llanto de un bebé de tan solo dos meses de vida. Los padres buscaban consolarlo, pero el menor aparentemente se retorcía por algún dolor. A pesar de su condición, según la denuncia, el médico pediatra de turno priorizó a otros pacientes menos graves, agudizando la angustia e impotencia de los padres del niño que continuaba llorando. Y si un licenciado que tiene capacidades, que es antiguo en este hospital, ya le está evaluando, ya le tomó todos los signos digitales y no son signos de alarma, y le explica a los familiares que esperen un momento. También por parte de los familiares, la mayoría de los familiares comprenden. Vienen de 80 kilómetros, doctor. Y esperan, nunca se les ha dejado de atender a ningún paciente a los que llegan acá hasta el hospital de Curuatu. Solamente yo les pido eso a la ciudadanía, que comprendan un poco, que también pongan un poco también de calma, un poco de respeto también hacia los profesionales. Porque es la forma prepotente en que vos tenés que dirigirte hacia una persona profesional el día. Yo sé de la desesperación de cada persona, de cada paciente o de cada familiar. Pero te cuento, yo con esa nota que le habíamos elevado al director regional, pero ya él me dio respuesta, que probablemente esta semana o la próxima vamos a estar recibiendo más profesionales en cuanto a enfermería y también la parte de médicos pediatras. Eso es lo que urgente necesitamos entonces. Eso es lo más urgente que nosotros habíamos metido la nota ya al director regional y él a través de esa nota al Ministerio de Salud. Al no encontrar solución, la pareja conformada por Jorge Benialgo y Marilina Martínez, que recorrieron casi 100 kilómetros para llegar al hospital de Curuatu desde Villa de Gatimí, radicaron su denuncia ante el Ministerio Público y el médico César Duarte se vio obligado a atender al pequeño. Tras la denuncia, el doctor Jorge Obregón, director del Centro Asistencial, refirió que se encuentran colapsados y reconoció que con las condiciones actuales es imposible brindar todas las atenciones necesarias a la población. Y dando seguimiento justamente a esta denuncia, digo bien, ya el Ministerio Público tomó intervención al respecto, dialogamos con el fiscal Lucrecio Cabrera ante esta falta de atención supuestamente a un bebé en el hospital de Curuatu. Hay una causa 853 barra 19 que cayó ahora en la unidad penal número 1 de Curuatu sobre supuestamente, verá, el día de ayer, el doctor César Duarte se negó a atender a un menor de edad de 4 meses de edad aproximadamente y que tuvo mucho tiempo llorando, era en el hospital. Entonces, para poder constatar el hecho, yo comisioné a la asistente, a los abogados, quien se fue al lugar, labró acta e ingresamos a una causa para la investigación pertinente. ¿Cuál serían en ese caso los hechos, doctor? Y estamos todavía, ahora vamos a comunicar al abogado todavía como a determinar. Finalmente vamos a ver, después de escucharle también a la víctima y seguramente también al denunciado, ver las tipificaciones correspondientes. ¿Pero la ciudadanía en general puede acudir a la fiscalía en estos casos, doctor? Y por supuesto, el sistema de salud muchas veces, verá, no responde a la expectativa de nuestra ciudadanía y muchas veces no es, también no podemos decir que es atribuible al médico, pero en muchas situaciones sí puede ser que se atribuya al médico y esa parte es donde nosotros intervenimos, cuando de repente ellos, verá, por ley están obligados a atender a personas, en este caso con menores recursos y peor todavía si se trata de niños. Pero no quiero emitir opinión todavía respecto a este caso porque primero tengo que investigar para poder hacer mérito de valor de lo sucedido. Vas a convocar entonces a las partes, al denunciado y al denunciante. Y ahora tenemos que hablar de Adalberto Medina. ¿Quién es este hombre? Fue el que días atrás se lo vio a través de las redes sociales en un video agrediendo a quien sería su pareja. Y está justamente el video de la agresión donde le propina un golpe de puño, también patadas a su pareja. La misma no realizó ningún tipo de denuncia. Esto ocurrió en la zona ya de Costa Sosa, en la ciudad de Luque, el pasado 22 de abril. Tras viralizarse, el Ministerio Público decretó una orden de captura en contra de Adalberto, quien finalmente hoy quedó detenido en horas de la mañana. El mismo permanece en la Comisaría Tercera de Luque y también ya será puesto a disposición del Ministerio Público. Vamos a compartir lo que decía el comisario principal, Felipe Osuna, jefe de la Comisaría Tercera de Luque. Bien, día de la fecha, en horas de la mañana, tempranas horas de la mañana, personal abocado a la tarea investigativa relacionado a este hecho que ocurrió la semana pasada, tengo entendido que hoy hace justamente ocho días que ocurrió, a través de la viralización por las redes sociales, entre medios televisivos. Entonces, se ha designado personal de esta comisaría para constituirse en el lugar donde ocurrió el hecho, a lo efecto de levantar algunos datos relacionados al hecho y posteriormente se había comunicado en su momento al Ministerio Público, lo que posteriormente sacó una orden de detención, una orden de detención preventiva. Y hoy, justamente en hora de la mañana, eso se procedió al cumplimiento de esa orden de detención. Ahora, comisario, en cuanto a la pareja de este hombre, ¿ella presentó una denuncia, estuvo trabajando coordinadamente con ustedes o no hizo ningún tipo de denuncia? En ningún momento, en ningún momento. Es más, ella se negó a erradicar alguna denuncia. Hemos hablado, inclusive, con la gente de la Defensoría, Defensoría Pública. Tampoco ellos tuvieron una colaboración de parte de esta persona. Pero, como se viralizó esto, se puso a conocimiento al Ministerio Público, hizo lo que debió hacer en su momento. Y el día de la fecha, entonces, procedió a la detención de esta persona. Está a cargo de la Fiscal Mirta Ortiz, de la Unidad 7. Comisario, ¿se tiene algún dato o algún antecedente de agresión ya familiar, alguna denuncia con relación a Alberto Medina? Bien, en base a las informaciones que nosotros recabamos del lugar, pero son la mayoría de los vecinos son parientes de este hombre. Y hay versiones de que sí, constantemente. Ahora, ¿en qué barrio sería entonces lo que ocurrió? Lo que ocurrió es Costa Sosa, 3 de mayo. Costa Sosa. Había ocurrido. Ahora, ¿él ya va a ser trasladado hasta la Fiscalía para declarar? Sí, tiene comparecencia en el Ministerio Público ahora, en este momento. Vamos a hablar ahora de una gravísima denuncia que se da en el este del país, específicamente en Mingaguazú. Una joven acusa a efectivos policiales de robo de importante cantidad de dinero y también abuso sexual. Esta denuncia gravísima, por cierto, Violeta, ya viene desde el 12 de abril pasado, momento en que esta mujer denuncia justamente a altos jefes policiales. Dice que en la fecha, tras un control rutinario, varios policías apropiaron de 150 mil dólares que la misma tenía en su vehículo. Fue llevada a una comisaría en donde ya el mencionado jefe, así como estabas comentando, la manoseó, incluso intentó abusar de ella. ¿Qué es lo que te pasó a esa fecha? Había un control, nos subieron, vieron una plata en mi bolso, se metieron entre tres en el vehículo donde yo venía y nos agacharon la cabeza y nos decíamos que no hablemos. ¿De manera criminal fue esta actuación? ¿Estaban todos uniformados ellos? Sí, y decían... ¿O sea, era un control rutinario? Sí. ¿Y qué te dijo cuando ingresó en tu vehículo? ¿Pueden salir el vehículo para hacer una... para revisar? ¿Entre cuántos estaban ellos? Eran bastante... en el control eran como seis, siete. Le dimos toda la documentación y quisieron revisar el vehículo, revisaron, después revisaron nuestro bolso y yo en mi bolso traía la plata y cuando vieron la plata se asustaron y nos metieron en el auto y ahí fue donde nos llevaron. ¿Hasta la comisaría? No, no sé dónde nos llevaron. Como 15 minutos nos pasearon y ahí nos apuntaban con armas y que nos callemos y hacían llamadas, hablaban entre ellos. Va a ir en la niña, voy a viajar en el maquillaje, más de cosas de secuera, así decían. ¿Y en qué momento le llevaron a la comisaría? Después del recorrido que ellos llamaron, no sé qué. ¿Cuánto hubo tenido tu poder? 150 mil dólares. 150 mil dólares. ¿A dónde te ibas? A Ciudad del Este. ¿O sea que venías a Ciudad del Este? No, yo venía a Encarnación a Ciudad del Este. para hacer un pago de una mercadería. Yo soy pasera. Sí, sí. Y nos llevaron a la comisaría. Por la parte de atrás nos metieron en una pieza. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en la comisaría? ¿Te metieron en una pieza? Sí. Nos metieron en una pieza y a mí me metió aparte con el jefe. ¿El comisario? Sí. Y me decía, no te conviene hacer ninguna denuncia. ¿Y en qué momento intentó abusar de ti? Cuando me dijo eso, sacó de un fajo. Sacó y me metió en el pantalón. ¿Alguien te manoseó? Que mi mamá no seó y me dijo que si yo quería más, que nos encontrábamos en un lugar, que yo le diga la hora y el lugar y dónde, y que él me iba a dar más. ¿Y cuánto te dio en ese, supuestamente? En ese puño que agarró me dio cuatro mil dólares. Cuatro mil dólares. ¿Y eso es lo que lograste recuperar? Sí. ¿Y ahora estás siendo amenazada por esta gente? Sí. ¿Qué te dice? Me llevan mensajes. ¿Todos los días? Sí. Y sí. Me siguen. Por eso yo vine acá. Porque temo por mi vida y la de mi familia. ¿Qué le pedí a las autoridades? Que me ayuden, por favor. Sí, es así. El día jueves se acercó también con una abogada, ¿verdad? Manifestando que los mismos no pudieron ni siquiera hablar con la persona, considerando que la amenazaron de muerte y la echaron de la comisaría, en especial a este comisario Barrios, ¿verdad? Quien es el principal responsable de la apropiación y del intento de violación de la víctima, ¿verdad? Una vergüenza que este tipo de personal policial esté dentro del cuadro. Esperamos que el Ministerio del Interior, como así era la comandancia, tome asuntos, tome carta en el asunto, ¿verdad? Bueno, grave la denuncia, doctor. De todo punto de vista, ¿cuál es la directiva ahora de la dirección de policía? ¿Llegaste a conversar con el director? Lastimosamente no me quiso recibir. Intenté dos días hablar con él, pero sí hablé con el jefe de prevención. Él me recibió. Le preguntó a este personal qué ocurrió. Dijo que me denuncien si se animan. De forma muy prepotente. Lastimosamente tengo que llegar a esto, ¿verdad? Y bueno, vamos a llegar hasta lo último para poder demostrar la culpabilidad de este señor y esperamos que las instituciones actúen y que no por el monto de dinero que se haya llevado se desvíe la investigación. Doctor, ¿hay imágenes, hay fotos de este procedimiento? ¿No es que esta víctima esté inventando? Sí, así mismo, tenemos la foto dentro de la comisaría sobre el escritorio del jefe de comisaría donde se puede apreciar su notebook, se puede apreciar sus lentes, se puede apreciar el piso de la comisaría. También tenemos la foto en el momento que agarran el vehículo. Entonces, hay documentos suficientes como para poder hacer que a este señor no solamente se le envíe a la cárcel sino se le eche del cuadro de la Policía Nacional. Destaco esto realmente de Violeta Televidentes, las agallas de esta joven para poder denunciar realmente a estos jefes policiales porque estamos hablando de graves denuncias en contra de estos policías, primeramente por apropiación y también por intento de abuso sexual. Es muy grave la denuncia, realmente. Nosotros tenemos también la contraparte, Angie, y se deja enrever un poco la lenta pero también hasta casi, ¿cómo podemos decir?, cómplice actitud de la policía en ese sector del país porque tardaron mucho tiempo o están tardando mucho tiempo y todavía no se dio parte al Ministerio Público. O sea, hay muchos puntos que son llamativos en este caso. Esto era lo que manifestaba el comisario Julio Díaz en la dirección de policía del Alto Paraná. Y no el abogado como para una solución amistosa, pero nosotros no estamos para solución amistosa. ¿Tiene que hacer la denuncia? ¿No le quiso recibir cuando llegó la semana? No, no, por teléfono me habló, por teléfono. No, es que yo no le quise revisir, por teléfono. ¿Él quiso hablar con usted? No, no, yo no estaba en ese momento, no, no estaba. Justamente yo le dije para qué denuncia, para qué denuncia y que intervenga la fiscalía. ¿Usted es la comisaría allá? Sí, pueden ir a hablar con el jefe de la yo. ¿Usted ya habló? Sí, a partir de ahora, el asunto interno va a intervenir en el... ¿Usted le manifestó algo, si realmente hizo ese... No, hasta el momento yo no sé qué pasó, ahora sí justamente... ¿Usted no llegó a hablar todavía con el jefe de la comisaría? No, 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 no llegué todavía a hablar. Es una denuncia que ahora, la vez pasada salió por Facebook un caso, pero era en otro departamento, no sé si es el mismo caso. ¿A nivel institucional qué va a hacer la comisaría? Y ya pedí, ya hay intervención de asunto interno. ¿Usted manifiesta de que el abogado habló contigo vía telefónica? Sí. ¿Usted manifestó de que haga la denuncia? ¿Usted ahí no le llamó al jefe de la comisaría a preguntarle si... Sí, estuvo el jefe, el jefe de prevención estuvo en ese momento de turno y habló con él. Y yo pedí para que se haga la denuncia, para que se investigue. Porque no se puede hacer un arreglo amistoso. ¿Cómo se puede hacer un arreglo amistoso? ¿De la plata en sí se puede saber que fue en la comisaría? Eso yo no le puedo decir si ocurrió, no. Eso es la investigación va a decir. Ahora, yo le dije al abogado que yo no puedo hacer ningún arreglo amistoso si no tengo conocimiento. Y vamos hasta Mariano Roque Alonso para hablar de un caso bastante particular. Un hombre denunció haber sido víctima de un intento de homicidio por parte de su propia pareja, quien lo acuchilló. Sin embargo, la mujer que ya está detenida asegura que fue en defensa propia. Nos encontramos en el barrio Tupací de la Asunción, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde en esta precaria y humilde vivienda ocurrió un hecho de intento de homicidio. En este caso, una mujer identificada como Diana Raquel Osorio de Duarte, de 32 años, habría intentado asesinar con un cuchillo a su esposo, Luis Osvaldo Duarte Cubilla, de 30 años de edad. Sobre el hecho, conversamos con intervinientes de la comisaría décima de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Tuvimos la información a través del 911 de que se estaba generando un hecho de violencia en el barrio San Blas de Mariano Roque Alonso. Acudió personal de esta comisaría, cara del oficial inspector de Brizuela, y fueron recibidos por la víctima, en este caso identificado como Luis Osvaldo Duarte Cubilla, de 30 años, quien en compañía de familiares ya le tenían reducida a su esposa, en este caso Diana Raquel Osorio de Duarte, quien, según la víctima, había tratado de aplicarle una lección con un arma blanca que se puede usar en este lugar, que fue entregado por la víctima y sus familiares. La señora sí manifiesta que el hecho en sí se generó a raíz de constantes violencias que ella recibe por parte de su esposo, pero en esta comisaría, como le había comentado, no tenemos registros antecedentes de denuncias o cosas así de ambas partes. El primer punto luego fue, siempre fue por celos, ya me tocó una vez la cara, o sea que dos veces, me dejó afuera en dos ocasiones. ¿Pero es la primera vez que le atacas con un cuchillo? Es la primera vez, por eso estamos acá, porque ya es un poco... ¿Cuál fue el motivo? ¿Hablan de una fotografía tuya con otra? Sí, en realidad siempre fue de celos, o sea, de hecho que yo no puedo saludarle a nadie, ¿entendés? ¿Es un poco de cuchillo contigo? Exactamente. Sí, yo llegué en casa más o menos a las 6 menos 20, más o menos, y ahí es donde me deja que yo abra la puerta, ahora porque yo tengo la llave también, abro la puerta y de hacia atrás ella, ¿cómo te voy a decir? Cuando el puñal ya viene sobre mí, ¿verdad? Yo dejé mi moto como para meter, ¿verdad? Enfrente de la puerta y ahí es donde yo más o menos tropiezo con mi moto, casi me caigo. Y ella intenta a toda costa, ¿verdad? Ahí es donde yo... ¿Ya con el cuchillo? Sí, con el cuchillo de mano, siempre. En un momento dado yo he visto que ella no hacía con tanta fuerza, ¿verdad? Y ahí es donde yo ya la agarro de su mano y todas esas cosas. ¿Quién quita el cuchillo? Quita el cuchillo mi padrastro. Sobre este hecho conversamos con la señora Rumilda Cubilla, madre de Luis Osvaldo Duarte Cubilla, y también algunos vecinos, en torno al hecho de intento de homicidio de denunciado en la comisaría décima de la ciudad de Mariano Roque Alonso. ¿Ella era muy celosa? Muy celosa siempre. ¿Hace cuántos años que ellos estaban juntos? Y cerca de 10 años. ¿Hoy casado? Casado. ¿Ocho años de casado? Sí, sí, bien. Y tiene una nena de 6 años. ¿Y ella presenció todo esto? No, 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 no. Pero ella, tu hijo llegó y fue recibido directamente por su hijo. Fue recibido directamente, sí, sí. Que yo ya le estaba esperándolo a mi hijo a vestirle para que no entre, porque siempre le recibe con gofetado. Según lo que la señora me refiere, ella también es que la mujer amenazó de que lamenta no haberlo matado mientras dormía. Sí, en el teléfono de mi familia está. ¿Qué dijo ella? Y que hubiera esperado que duerma mi hijo para matarla. ¿Así lo dijo directamente? Sí, en el teléfono está. Así le dijo. ¿Y ayer tuvieron que intervenir justamente para... Sí, ayer la señora, ella me llamó, socorro, Nati pidió. Y ahí el señor ya llegó y después venimos con mi marido. Y yo le encontré ahí luchando así que el señor encima de su esposa. ¿Qué pasó? Yo dije. ¿Era el muchacho que estaba... Sí, sí. Y entonces me dijo Diana, la señora, me dijo, Nati, yo encontré mucho mensaje al teléfono y qué sé cuánto se plagó ella. Y bueno, esta no es la manera para defenderte de ella, le dije. Esta no es manera para actuar así, le dije. Yo pensé en ese momento porque el señor estaba encima de la señora y quise separarlo. Pero realmente me dijo el hombre, no, por favor, es mi señora la que me quiso apuñalar. Entonces le dejé ahí atajándole otra vez porque ya viste ya que el señor que fue asientado trajo ya el cuchillo en su mano. Los familiares de Luis Duarte temen de que este matrimonio culmine en tragedia. Esto teniendo en cuenta los antecedentes de violencia en la pareja. Seguimos informando aquí en el noticiero Primera Edición y vamos a comentarles acerca de este terrible hecho. Lastimosamente las protagonistas, dos bebés que resultaron con tremendas quemaduras luego de que una paila con aceite hirviente se les cayera. El doctor Saúl Zaputovic nos comentó sobre el estado de salud de estas dos niñas que sufrieron las graves quemaduras en la zona de Tomás Romero Pereira, el departamento de Itapú, a los dos menores, se encuentran estables pero recibiendo tratamiento en terapia intensiva. Son dos pacientitas que recibimos el sábado a la noche proveniente de encarnación de uno y dos años respectivamente. Una de ellas tiene un porcentaje de un 15% y otra alrededor de 18% de quemaduras por aceite caliente. Creo que estaban en la cocina jugando y se les volcó el sartén y se prendió fuego y ahí fueron derivadas primeramente a encarnación y luego acá al Centro Nacional de la Quemadura. ¿En el estado de salud de ellas van evolucionando, doctor? ¿Permanecen en terapia aún? Sí, el lado de estar estable. Es un porcentaje que se puede manejar, si bien por la edad y por el porcentaje, uno o dos años muy pequeñitos son los pacientes. Entonces, para mejor cuidado, siguen ellos en terapia intensiva. Esta mañana van a ser sometidas a curaciones en quirófanos o anestesia. Doctor, ¿es qué tipo de accidentes suelen ocurrir? Nos decía usted que más del 60% de los pacientes, el 60% de los pacientes son niños con quemaduras que llegan aquí en el centro. Así mismo, lastimosamente, nuestro porcentaje, y eso como te he comentado fuera de cámara, nosotros hacemos siempre campaña de prevención en los colegios, tratamos de educar que los niños no estén jugando en los lugares peligrosos. Por ejemplo, la cocina, un lugar donde los niños no deberían estar. Y así mismo es nuestro porcentaje alto de pacientes son niños y de esos, de ese grupo etario otra vez, más o menos el 60% son menores de 5 años. Como te das cuenta, en este caso, uno y dos años son estas pacientitas que están internadas ahora. ¿El tratamiento para estas niñas, doctor, es largo? Obviamente que requieren de un tratamiento estricto, muy cuidadoso, y también la familia debe estar aquí con ellas cuidando todos los detalles. Sí, nosotros acá tenemos todos los insumos, el ministerio siempre nos provee, tenemos absolutamente todo, pero sí es un tipo de lesión que día tras día, curación tras curación, hay que ir viendo cómo evoluciona. Como te dije, van a ser sometidas a curación bajo anestesia en quirófano, eso hay que ir ahí a medida que van pasando los días, se determina la profundidad real de la lesión. Entonces vamos evaluando si necesitan un injerto o si va a cicatrizar o epitelizar, como nosotros decimos, y cicatrizar sin que necesite el injerto. Cambiamos de tema y vamos a hablar de algo que es casi una epidemia en las calles de nuestro país. Vamos hasta San Lorenzo con Leila Jiménez y lastimosamente los baches. Leila, ¿cómo te va adelante? Bueno, se siente mucho calor a esta hora y ya nosotros estamos aquí sobre la avenida del Agrónomo, esta avenida que nos lleva prácticamente hacia el centro de la ciudad de San Lorenzo, viniendo del centro de Asunción para mostrar uno de los dramas que se registra en este punto, y es uno de los tantos baches que representa a la ciudad de Asunción, lamentablemente, y que se encuentra aquí en una de las avenidas principales. A esta hora se registra un tránsito, digamos, liviano, no pesado a esta hora, pero en horas de la noche sí se torna bastante peligroso, porque los conductores, al no ver este bache que no está señalizado, hay varios focos en este punto, digamos, estamos alumbrados de la ANDE, pero si el automovilista de repente no está atento, puede decaer en este bache, y es que llegamos hasta aquí a raíz de las denuncias justamente que nos llegaban por esta situación. Este es un asfalto relativamente nuevo, un recapado relativamente nuevo que se realizó hace un mes aproximadamente en este punto. Yo recuerdo que también debía transitar por este lado y el tránsito era infernal, insoportable prácticamente debido a los trabajos que se estaban realizando de aquí. Y la gran pregunta es de dónde viene el agua, ¿verdad? Vamos a ver ahora, aprovechando que no hay tanto tránsito, a ver si acá me encuentro con un palo para tratar de medir un poco la profundidad también de este bache. Vamos a esperar que pasen un poquito los vehículos para tratar de medir, hablamos de una línea de baches, de cráteres realmente que hay en este punto. Y es bastante considerable, es bastante considerable porque puede hacerle perder al automovilista o al motociclista, incluso una situación mucho más grave otra vez el control. Estamos caminando por este punto, a ver. Fácilmente, esto tiene unos, ¿cuánto, Diego? Unos tres metros aproximadamente de largo. Tres metros aproximadamente, si no es un poco más, más el otro bache que también está ahí y, bueno, los cráteres que le siguen también a este. Pero vamos a mostrar de dónde viene el agua porque esa es la gran pregunta en este punto. Vamos a seguir un poco acá por la vereda también para no seguir obstruyendo el paso de los vehículos que tratan de impedir también un poco este cráter. Vamos a ver, vemos ahí un registro de la alzada, pero no es ese. Acá se ve que es agua limpia, al menos, ¿verdad? No es agua servida o que se acumula también en otro de los baches. Y seguimos recorriendo, seguimos recorriendo por este punto. Viene el agua de a poquito. Vamos a ver si se trata de, al parecer se trata de un caño roto en realidad porque vemos que es agua limpia. Y reiteramos que esto es sobre la avenida del Agrónomo, es en este punto, de acá viene el agua. Lo estoy encontrando todavía en realidad. Al parecer viene de acá, de acá está fluyendo el agua. No sabemos de dónde específicamente habrá un caño roto debajo de estos ladrillos, debajo de la vereda y de ahí está filtrando. Y es por lo que se acumula también el agua allá en los baches. Así que habrá que ver si corresponde a la ESA para que vengan a realizar también los arreglos correspondientes. Reiteramos, estamos sobre la avenida del Agrónomo, llegando ya prácticamente al centro de la ciudad de San Lorenzo, hacia la zona del mercado. Esto que está frente mismo al cuartel de bomberos, Capitán Juan Esperati, para que la gente se ubique también. Y estamos a ver medio metro prácticamente de lo que es el arroyo San Lorenzo. Así que es la problemática que se registra en este punto y bueno, la problemática también que se genera para los conductores que deben transitar por esta zona. Muchas gracias, Leila, por esta información terrible. Realmente esto que no tiene fin los baches en la ciudad de San Lorenzo. Ahora vamos a cambiar de información y te vamos a comentar acerca de este juicio oral y público que se traslada para el próximo 2 de mayo. Y es que pospusieron justamente este juicio en contra de María Gloria González, acusada por la Comisión de Hecho Punible de Asociación de Terroristas. Reposición y apelación en subsidio con respecto a la resolución que escucharon que ha recaído, acumulando esta causa penal con el de Alcides Oviedo Brites. Bueno, les adelanto de que para esta defensa no hay identidad de sujeto, objeto causa. Por lo tanto, no hay motivo suficiente para la acumulación y también que va a estar afectando la regularidad del proceso. Y me extraña mucho de parte del Ministerio Público pedir esta acumulación, teniendo en cuenta que mi defendida está solamente acusada por un solo hecho punible. Los demás, ella ha sido sobreseguida definitivamente de todas las demás causas. Si bien hay un origen, como escucharon, manifestó el tribunal, hay un expediente madre. Pero sí, no hay relación de hechos, son relatos fácticos totalmente diferentes. Por lo tanto, la defensa se siente agraviada por la resolución recaída por el tribunal de sentencia. ¿Este pedido usted va a realizar? ¿Una apelación, no? Sí, sería una reposición y una apelación de subsidio. ¿Y en cuánto tiempo, más o menos, se resolvió? Y tengo tres días para reponer. ¿Con esto se solicita que el juicio se realice acá en Concepción? Yo estaría solicitando que se realice en Concepción y más teniendo en cuenta que ella no se encuentra como parte integrante del denominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Bueno, y atendiendo a la multiplicidad de hechos entre la causa de Alcío Vido Brite y esta causa, que es la misma en realidad, porque es la misma víctima, casi son los mismos hechos, son los mismos testigos. Y atendiendo de que el juicio de Alcío Vido Brite fue trasladado a la ciudad de Asunción para ser realizado el día jueves, 2 de mayo. Entonces, el Ministerio Público, en vista de que son los mismos testigos, pide para que se traslade hasta en el juicio y se unifique con el Alcío Vido Brite, ya que estamos en la misma causa, la misma víctima y los mismos autores. Esto sería para beneficio de los testigos que nos pueden andar viniendo entre hoy, mañana, tiene que ir a Asunción, tiene que volver y hay mucho gasto que agarrea. Y la evidencia también, tiene que trasladarse la evidencia principal y traerse acá. Entonces, eso hace más fácil el trabajo. ¿Igual la peligrosidad que tiene esta mujer también podría considerarse igual que Alcío Vido Brite? Y sí, tiene que tener en cuenta que la acusada en este caso es madre de integrantes activos del grupo criminal de BP y de una que está de otra mujer que está pendiente de juicio oral, que es Lucía Abuelario González. También tiene su hermano, tiene otro hijo que fue abatido como miembro de la ACA. Eso hace que este juicio sea peligroso acá, ya que tiene dos hijos como miembro integrantes activos y que pueden hacer cualquier cosa para que pueda, la madre pueda salir libre de esto. ¿Tiene solo miembro activos, sus hijos que están en el panel de BP? Y se presume que tenemos informe y tenemos órdenes de detención por el domingo de la González y otro que es adolescente cuyos datos merecen. Vamos al ámbito internacional y vamos a ingresar a www.newspaperon.com, la revolución del impreso. Y tenemos títulos principales como, a ver, embajador de Israel ante ONU pide castigo a New York Times por publicación antisemista. Es uno de los títulos que se encuentra en este portal. También tenés deportes, economía, mundo, ciencia y tecnología, cultura, medio ambiente, gente y Latinoamérica. www.newspaperon.com, la revolución del impreso. Y a continuación tenemos que hablar de este operativo policial que desembocó en la detención de un supuesto moto asaltante. Esto ocurría en la localidad de Presidente Franco del Alto Paraná. Esto luego de protagonizarse justamente una persecución y posterior balacera con agentes del grupo Lince. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Él ni siquiera, ni siquiera, él me atropelló con el arma. Él me vino con todo con el arma. ¿Cómo pensaste al momento de reaccionar? ¿Fue algo así de impulso? Mira, cerré mi ojo y salté por él y que sea lo que Dios quiera. Y eso fue lo que ocurrió. ¿Qué es lo que queda ahora, Richard? Y realmente pongo mi fe en Dios y que se haga su voluntad. Me dicen que tengo que pasar ahora a declarar ante la fiscalía y a ver mi versión. Don, ¿cómo es tu nombre? Cirilo Alcárez. Don Cirilo, vos estás viniendo ahora, te enteraste de lo ocurrido recién. Sí, sí, ahora, la mañana, a las dos de la mañana, me han avisado los policías. ¿Vos sabían en lo que andaba tu hijo? No sé, ni idea no tengo. ¿Él tenía algún tipo de adicción? No sé para qué te iba a metir, yo vivía en otras partes. ¿Habes viviendo en otras partes? Sí, en otras partes. ¿Ya no estabas con la familia? No, 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 hace, hace, hace. Es un problema. ¿Hace cuánto tiempo lo que te separaste de él, señor? Mucho, mucho, mucho. ¿Hace 22? 22, 22, 23 años. ¿Solías visitarle con frecuencia? Claro, siempre, siempre. Bueno, entonces la mamá es la que constantemente estaba con él, ¿verdad? Señora, ¿tu nombre? Miriam. Miriam, Miriam. ¿Vos sabías en lo que andaba tu hijo? Sí, él consumía, o sea que el famoso, ¿cómo se llama ese polvito? Cocaína. Pero él trabajaba, él trabaja, no creo que sea de, como dicen, asaltantes, no creo. Yo quiero ver el video en donde le apretó, ahí dicen que él disparó, pero nunca, él usa arma de juego, nunca, ni de juguete, no creo. Y eso es lo que yo quiero saber bien, porque como nosotros somos pobres y el dueño es rico ahí, en la comisaría 13, ¿verdad? Estaban diciendo que él era en defensa propia, que él estaba ahí haciendo, cortando carne. Y que él entró a la chica y ahí le dio, pero ahí, ¿en dónde mostró? No había sangre, en la pizzería. ¿Con quién salió tu hijo anoche? Y eso es lo que queremos saber ahora, estamos averiguando en la cámara, viste que vino con un amigo. ¿Pero de acá es la que hora salió? Y a las prácticamente, ponele en las nueve y media por ahí. De la noche, ¿qué te dijo él cuando salió? Y que se iba a bailar en colegiales, en colegiales con un amigo, y se fue. ¿Y quién le vino a buscar, no viste? Y eso es lo que nos aviso, y ahora están viendo en la cámara para reconocer, porque su moto llevó el muchacho que estaba con él, su moto llevó. Le echó ahí en donde le encontraron, le echó nomás allá y él se fue. Y ahora le estamos buscando al muchacho, o sea que su moto es lo que le estamos buscando. ¿Ya te dijeron algunos nombres, las personas que probablemente estaban con él? No, no, nada, nada, no sé, nada. Y eso. ¿Tenías conocimiento que tu hijo era un adicto, pero no que andaba en malos pasos? No, no, era, no. Un buen muchacho, por acá, por los vecinos, vas a preguntar, porque era trabajador. Él era trabajador, en cualquier cosa trabajaba. ¿Cómo trabajaba él? Él trabajaba en albañil, él trabaja en chatarra con quien sea. ¿Pero no tenía un trabajo fijo? No, no, no tenía. Y justamente con ese señor de acá al lado se fue el viernes, era que se fue a la noche de viaje. Y vinieron el sábado a la tardecita ya. ¿Él no estudia, señora? Él no estudia, no, no estudia. ¿Él solía traer plata a la casa? Sí, sí, él era el que me daba a mi plata. ¿Pero no sabías cómo? No, pero él trabaja, trabaja él, no, es de mal habido.